Vamos a estar presentando el último disco, Libertad, así que estamos contentos porque teníamos ganas de volver a Luna, hacía bastante que no tocábamos ahí y bueno con este disco se nos dio de nuevo, alineamos todo para que se dé así, así que contentos y se vino un gran show. Esa noche para nosotros es también muy importante porque este 2014 se cumple en 10 años de nuestro primer disco, que nosotros consideramos como nuestro momento en el que nos volvimos profesionales y eso hace que haya también una buena síntesis de todos estos 10 años en cuanto al repertorio, en cuanto a los seguidores que se vuelven a juntar de todos lados del país, así que va a ser muy emotivo también para nosotros ese show. Este disco nos dio muchísimas alegrías, nos hizo girar también por todo el país y ahora vamos a seguir y sigue, digamos, esta es como la presentación que vamos a hacer en Luna, es como el, no el puntapié inicial porque ya lo hemos tocado y lo hemos girado todo este año, pero después vamos a ir por Rosario, por Córdoba de nuevo, así que también nos lleva a Las Vegas que lo nominaron para los Grammys, entonces es como, se trae muchas experiencias esta libertad y como lo producimos nosotros desde cero, desde el vamos, nos encargamos de todo, de la toma de sonidos, de todo, 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 de la mezcla, es como que lo sentimos como, no sé, la alegría es doble por decirlo de una manera y nada, no sé qué más nos traerá, ya cumplió, pero todavía le queda un tramo largo así que veremos qué nos trae. Están los hermanos que se pelean toda la vida y se pelean todas las giras y están los hermanos que tocan 40 años juntos, yo creo nosotros somos más del segundo, la verdad es que a esta altura después de tanto tiempo ya nos llevamos súper bien y no sé, no conocemos otra manera de laburar, no es que tuvimos otras bandas y hemos podido tocar con otra gente, sino que siempre tocamos juntos, así que es como que lo vemos tan natural que ya nos llevamos bien. No suele ser muy común que los primeros discos tengan mucho éxito o que se conozcan, la verdad que nosotros tuvimos esa suerte y también tuvimos que llevar eso adelante porque no es fácil tampoco y como decías, éramos muy pibes, muy chicos y de golpe tener todo eso adelante tuyo y que ni te das cuenta, también puede llegar a ser peligroso. Pero bueno, creo que lo supimos manejar con nuestros errores y con nuestros aciertos y la hemos pasado muy bien y la pasamos cada vez mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!